Costos de mantenimiento El mantenimiento no es una actividad independiente de las operaciones, sino que se encuentra estrechamente relacionado con los resultados que se espera obtener. La planeación debe incluir cuáles son los equipos a los cuales se hará el mantenimiento, las características, el estado en que se encuentran, las personas que lo realizarán, herramientas, repuestos y tiempos de ejecución. El responsable del mantenimiento deberá seleccionar el equipo de colaboradores, hacer planeación del tiempo en cada actividad y entregar los elementos necesarios para llevarlo a cabo. La entrega de herramientas debe hacerse en forma sistemática, de tal forma que se controle su uso y cada persona asuma su responsabilidad. Un análisis exhaustivo de los costos innecesarios ayuda a reducir los costos en que se incurre. Uno de los costos innecesarios son las multas cuando el vehículo se encuentra en mal estado. Otra causa se debe a que los operarios hacen trabajo innecesario, improductivo, reprocesos o porque están agobiados. La reducción de costos en mantenimiento se traduce en aumento de riqueza. Debido a que no existen costos innecesarios, se aumenta la productividad y se optimizan los resultados.